Hoy vamos a aprender a aullar Bien, ahora os toca a vosotros Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy el Tonex101 Y ya estamos, hoy sí que sí, por fin En WolfCast de nuevo Que ya sabéis que no me olvido de los juegos Que otra cosa es que a veces tarde un poco más en subirlos Porque no tenga tiempo Pero yo, en cuanto puedo, aquí estoy de nuevo Siguiendo con los juegos que teníamos Y de los que más me habéis pedido que siga con él Es WolfCast En el anterior episodio Conseguimos a una compañera Que es esta loba Bueno, es que el anterior episodio fue muy loco, en verdad, eh Con esas otras lobas que tenían envidia Bueno, bueno, parecía eso una novela Era como una novela Yo os digo que si no lo habéis visto Os voy a dejar el enlace del anterior vídeo En la descripción Para que veáis esto de una forma más lineal Y como ya sabréis Cuando acabó el vídeo Teníamos que conseguir llegar al máximo de vínculo Con nuestra nueva compañera Y de eso me he encargado yo Antes de grabar Fuera de cámaras Para ahora poder centrarnos en una única cosa Mirar el mapa ¿Veis esa estrella? Vale, esa estrella sale ahí Porque hemos alcanzado el vínculo máximo Con nuestra loba Básicamente he estado cazando liebres para ella Que conste que no ha sido ningún tipo de soborno Está conmigo porque quiere No porque le haya cazado liebres ¿Vale? Ahora que tenemos el vínculo máximo Podemos viajar a un nuevo mapa Que no tengo ni la menor idea de cómo será Ese mapa es el indicado para poder Criar a nuestros cachorros Sí señor Podremos tener cachorros Pero para eso tenemos que hacer Este viaje Hasta el río la mar Que comience el viaje Y a ver qué aventuras vivimos hoy En marcha Que por cierto También me salió Al completar el vínculo Para ponerle un nombre Loba Sí, lo sé Soy muy creativo Yo soy un lobo Y me llamo lobo Ella es una loba Y se llama loba Espero que podamos completar el viaje Sin encontrarnos con algún animal peligroso Vaya susto me ha dado el ciervo Chicos Pensaba que ya me iban a atacar Dios Hay que ir hacia ese río Pero si parece un desierto No hay ni árboles Uy, qué susto ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Pero por qué me atacan lobos ahora? Oye, pero bueno Gruñe, gruñe Señal de enfado Espera Pero vosotros ¿Qué os pensáis? ¿Que vais a venir aquí a asustarme? Pero que viene a por mí ¿Pero tú qué te has pensado? Fuera de aquí No puedo ni irme en paz Yo solo espero que en el siguiente mapa Haya menos vecinos como estos Pero que persigue a mi compañera ¿Qué te has pensado tú? ¿Que te vas a meter con ella? Pues no Márchate de aquí Vamos Fuera de aquí Pero que la ha mordido Como osas ¡Te te vayas! Eso, eso Entre los dos Entre los dos Muy bien Mirad, mirad cómo se marcha Mirad cómo se marcha ahora Eso es Nos marchamos Pero seguimos siendo Los reyes de este valle En el río Hay muchos animales Bueno, claro Normal La fauna del bosque Vendrá aquí a beber agua Incluso osos Pero los osos ya saben Qué poder tenemos nosotros ¿A que sí? ¿A que sabéis Que yo soy el lobo líder De aquí? Lo suponía Qué bonito Aquí con los pájaros Sobrevolándome Muy bien Pues voy a descansar Justo aquí Así sí Justo con el sol Un poco ya saliendo Por el horizonte Vamos a continuar La marcha Que estaremos ya Muy cerca ¿Qué? Os prometo que he visto A ese águila Pescar un pez Está muy bien Porque todos los animales Del juego Tienen su propia vida Ellos cazan Luchan Sobreviven a su manera Muy guay Hemos llegado Vamos a conocer El próximo mapa En marcha Así que este es El nuevo territorio Ahora nuestra misión Según lo que he leído Es buscar una cueva En un lugar seguro Para poder Tener nuestra futura Familia Vamos a ver Si en este nuevo mapa Tenemos vecinos Espero que no Madre mía Todo esto son Manadas enemigas Dios Comencemos por olfatear El nuevo territorio A ver a qué huele Así de primeras Aquí huele a Lo que no quiero Lobos enemigos Lobos enemigos Y lobos enemigos Lo único que olfateo Son lobos enemigos Tenemos bisontes Por aquí Que tampoco es que tenga Tantísimo hambre Como para Cazar bisontes Eh, pero por ahí Hay un grupo de ciervos Eso me interesa más Vale, loba Vamos a cazar un ciervo Primera cacería Del nuevo mapa En marcha Este quiero yo Vamos, vamos Primero hay que cansarle Para poder acercarse mejor Sin gastar mucha energía Se va cansando Y se acerca Muy bien Vamos Ahí viene nuestra compañera A ayudarnos Eso es Somos un gran equipo Que rápido se caza Siendo dos, eh Cuando era uno Tardaba muchísimo En cazar A ver si consigo Acercarme al cuello Vamos, vamos Mientras le agarra Yo Engancho el cuello Mientras le agarra Genial Pues tenemos ya Aquí La comida Servida Y como no Los cuervos ¿Cuántos cuervos? Claro En invierno Hay muy poca comida disponible Así que Hay muchísimos carroñeros Fuera de aquí Venga De verdad No hay quien los eche Yo voy a continuar Ahora que tengo El estómago lleno A buscar La cueva Este bosque parece Lugar ideal Ya que no hay Ninguna manada de lobos En él Y tiene bastante Vegetación para refugiarse Lo único que falta Es que haya Una cueva Cueva cerca Es que lo sabía Lugar seguro Y con cueva Vale, vale Pues la cueva está Muy cerca de aquí A ver dónde Uy, que me caigo Por las prisas He aprendido a volar En principio Esto es la cueva Pero si no tiene entrada ¿Cómo entro yo hay? Entiendo lo que tengo que hacer Esto me paso por no leer Para poder hacer mi cueva Y demás Tengo que marcar mi territorio ¿Y cómo marca un lobo Su territorio? Pues mirad que sencillamente Ya veréis Esto Es algo magnífico Así es como se marca El territorio Y ahora en el mapa Si vamos Aquí ¿Veis? Tenemos ya Nuestro territorio Que es el amarillo Hay que orinar Por donde quieras Que sea tu territorio Es un juego realista Y es así Cuanto más orinemos Más nuestro territorio será La misión Nos dice Que tenemos que establecer Por lo menos 15 Cuadritos de estos Para que sea Un territorio Pues decente Y tenemos que encontrar Cuatro cuevas Por lo menos En este territorio Así que amigos míos Ya puedo beber agua Que me espera Un trabajo duro Dos mil años más tarde Que curro estoy haciendo Mirad como va ya Mi territorio He descubierto ya Unas cuantas cuevas más Y estoy marcando Todo esto Aún me queda Bastante por marcar Un bisonte muerto Wow Bueno Nuestra compañera Nuestra compañera Ni siquiera se lo piensa Ya está comiendo Es que el invierno Es temporada muy difícil Posiblemente Pues no haya aguantado El clima O haya muerto de hambre O cosas así En la naturaleza Las desgracias de unos Son las ventajas Para otros Y yo tengo ahora mismo Mucha comida por aquí Finalmente Lo que me ha costado Dios Estoy ya Medio loco De explorarme Todo el territorio Es el momento De ponerle nombre A la manada Nombre Maravilloso Nombre maravilloso Yo os digo Que yo para los nombres Soy estupendo Parece ser Que ha pasado El tiempo Y la nieve Comienza ya A irse Eso quiere decir Que la primavera Se está acercando Cada vez más Y nuestra compañera Mirar Que tripa Tiene Mirar Ahí amigos En esa tripita Magullada Se encuentra Nuestra familia Y estos van a nacer En primavera Como la mayoría De las crías de animales Vámonos ya mismo Hacia la cueva Que elegimos al principio Marchando Cuantos cachorritos Serán Que ganas de verles Y hay que ponerles nombre Más nombres todavía Dios Yo que soy tan malo Por los nombres Era aquí Me acuerdo Veis Ahora que no hay nieve Se ve la apertura Yo tengo claro Desde el primer momento Que este va a ser El hogar De mis hijos Porque aquí Es un lugar Muy seguro Tenemos el bosque Tenemos presas Y mirar Que cueva Tan estrecha Tenemos que ponerle Nombre Incluso a la cueva En serio Pero porque hay que ponerle Porque tengo que ponerle Nombre a la cueva Bueno pues la cueva Se va a llamar Épica Cueva épica Magnífico nombre No voy a emocionarme Esperar Que me emociono Y todo Mirar son cuatro He reiniciado los nombres Y este Es un macho Por lo visto Y el resto son Tres hembras Nuestros bebés Van a ser Joselito Iguana Casilda Y Tonixa Si muy bien Yo quiero verlos ya Que si Que quiero verlos Aquí vienen No amigos Voy a llorar Son mis bebés Ay ya no hay nieve Es primavera Que bonito Que bonito Todo verde Uy que rayo Que susto Me acaba de fastidiar Toda la ilusión Ay tu eres Joselito El primero Que viene a saludarme Es Joselito Ya tengo un favorito Iguana Hola iguana Hola Casilda Mirar como quiero Jugar conmigo Es que de verdad Como le Ay tonixita Tonixita hola No es que Como les pase algo A mis cachorros De verdad Es que me va a entrar Una depresión Mirar que tiernos son No puedo permitir Que les pase nada Les trae comida No vale Se ha tenido comida A ver si he pasado La tormenta Mientras duermo Porque esto no puede ser Además estoy Muy cansado No es que son muy tiernos Me diréis que no Vale al menos La tormenta Ha pasado Ni tan mal Ay mira Mira como me pide comida Es que como decirle Que no Como decirle Que no Ten ten Ahí tienes más comida Tenéis que crecer fuertes Bien chicos Iguana Ven aquí Venir Como les llamo A ver Quiero enseñarles La primera lección A ver No me han hecho Ni caso Vale Esto es para que Los cachorros Salgan de la cueva Y esto es para que Entren a la cueva Pero para que Esto Conseguí atención A ver Me pongo arisco A ver No me hacen ni caso Mis hijos Escúchenme Que quiero que aprendan Su primera lección Venir aquí Tú Joselito Ven conmigo Que guay Pudo agarrarles Y todo Mirar Eso es Aquí Todos aquí ¿Quién me falta? Casilda Casilda Ven aquí Vamos No me seáis Casilda Ven aquí conmigo Vuestra primera lección Del día Va a ser La siguiente Mirar Mirar Y aprender Hoy vamos a aprender A aullar Bien Ahora os toca A vosotros Me han hecho caso Soy un gran Ay Mirar como juegan A ver Casilda No seas tan bruta Que el pobre Joselito Bien Bien Habéis aprendido A aullar Vale No puedo Regurgitar Porque tengo que comer Más Tenemos que buscar Más alimento Para poder Dar de comer A nuestros cachorros Así que mientras Estamos cazando Amigos Tenéis que iros A la cueva Vamos a decirles Que se vayan Venga A la cueva chicos Vamos Venga Bien Tonixita Tonixa Es la más obediente Normal que se llame Como su padre Venga chicos Iguana No me hagas Llevarte De los pelos Tú lo has querido Venga Todo el mundo A la cueva Vamos Vamos chicos A la cueva Vamos Venga Vamos A la cueva Venga Iguana A la cueva No quieras Que sea por las malas Eso es Deja el palo Y a la cueva Ya habrá tiempo De jugar Que tengo que ir A por comida Ahora que es de noche Es perfecto Para cazar Muy bien Eso es Quedaros aquí Hasta que venga Con más alimento Vamos loba Hay que aprovechar La noche Para poder cazar algo Mirar cuantos guapitis Tenemos ahí alante Están durmiendo ¿Los veis? Están acostados todos Vale genial Va a ser una emboscada ¿Pero por qué no viene? Se queda en la cueva ¿Cómo quieres que cace? Vamos loba No me hagas gruñir Vamos No me hace caso Pero bueno No puedo cazar Un guapití solo Parece que he conseguido Convencerla En 3 2 1 Vamos A por ellos Bien bien Comienzan a huir Comienzan a huir Hay que escoger Este 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 Tiene muy poca vida Mirar Iba el último Iba el último Y tiene muy poca vida Le conseguimos en nada Este Ya está ¿No? ¿Por qué tenía tan poca vida? Me resulta muy extraño Que estaría tan tan herido Oh Vale Creo que ya sé Por qué estaba tan herido Me parece que este guapití Ya había luchado con otros lobos ¿Qué hacen en nuestro territorio? ¿Qué hacéis en este territorio? Vale Parece que han entendido el mensaje Tenemos depredadores cerca de la cueva Lo único bueno que hemos sacado Es que este guapití estaba ya herido ¿Qué es eso chicos? Eh Amigos Esto es un bebé oso Ostras Un oso adulto Está muy cerca de nuestra cueva Eh Y un puma ¿Estáis viendo también un puma ahí? Yo Tengo claro Desde el primer momento Que este va a ser El hogar de mis hijos Porque aquí es un lugar muy seguro Vale Voy a llevarme un torso también de carne Para los cachorros Para que tengan aún más comida Y no podemos dejar la cueva sola Vale Menos mal Parece que aquí todo está en orden ¿Pero qué hacéis fuera chicos? Os dije que os quedáis dentro Y estáis afuera Habiendo depredadores por aquí Madre mía Bueno Aquí tenéis comida Más lo que os voy a rejujitar ahora mismo Vale A comer Buenos días Finalmente amanece Igual son muy pequeñitos todavía Y no pueden comer comida tan sólida Puede ser Pues me lo como yo Voy a seguir marcando el territorio Como siempre Eso no puede faltar Que todos los lobos sepan Que aquí vivo yo He visto un animal ahí Puma Estaba atacando Me lo pone abajo Mirad Pero quería comerse mis cachorros Pero como usas No te vas a ir tan fácil de aquí Buah Porque le he visto Si no llego a verle Podríamos haber perdido un cachorro Buah Es muy rápido No puedo alcanzarle Estaba agazapado allí Por un poquito más Se lleva a un cachorro Loba por favor Cuida muy bien de los cachorros Me quiero asegurar también No solo es para comer Porque como podéis ver Tengo la barra casi llena Sino porque quiero asegurarme De que los osos No estén por aquí todavía Loba está con ellos ¿Verdad? Si, si Menos mal Se queda con ellos Genial Vale Aquí tenemos un alce Al que le están creciendo Los cuernos ahora mismo Mirad Son pequeñitos Pero Uy Iba a decir que no es peligroso Pero si, si A ver Los alces Obviamente son peligrosos Son territoriales Pero Mientras no esté muy cerca De los cachorros No tiene por qué atacarles Él va a estar por aquí comiendo Y no pasa nada Si nuestra manada crece En adultos Podremos atacar animales Como los alces Lo que me estoy dando cuenta Es que el guapití Que cacé anoche Ya no está Y es que no quedan Ni los huesos Estaba justo aquí antes ¿Y eso qué quiere decir? Pues que aquí Hay gran cantidad De carnívoros Que durante la noche Se lo han comido Porque aquí es un lugar Muy seguro Vamos a desatar El instinto cazador De los cachorros Con esta liebre Mirad chicos En un futuro Tendréis que conseguir Cazar presas Que se mueven Aunque esta Bueno ya no se mueve Pero Pero os hacéis una idea ¿No? Mirad Aquí os la dejo Para que lo analicéis Bueno se les ve De lo más Interesados en cazar Bien pues Creo que voy a dejar El vídeo por aquí Con nuestra nueva familia Los cachorritos Con la tripa Muy llena Mirad que bien están Se vienen grandes aventuras A WorldCast Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribíos para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós Chau Chau